Buenos días. Hola, buenos días. Qué sorpresa. ¿A dónde va tan guapo? Que no te enteraste. Voy a la clínica a ver a mi hija Victoria. ¿Está enferma la señorita? ¿Le pasó algo? Anoche trató de suicidarse. No puede ser, pero ¿cómo que intentó suicidarse? ¿Está hablando en serio? Por favor, Eva. ¿Tú crees que yo podría jugar con algo así? Perdóneme, no quise decir eso, pero es que me cuesta mucho trabajo creerlo. A mí también me cuesta creerlo. ¿No sería un accidente? No, no, no. Aquí no hubo accidente. Lo que hubo fue un frasco de pastillas casi vacío. ¿Y cuándo pasó? Anoche, anoche. ¿Y ella está bien? Bueno, parece que la llevaron muy a tiempo al hospital. Pero, Eva, yo no sé si te iré a verle inmediatamente. Tengo una sorpresa. Don Julio, Armando ya trajo el coche. Gracias, gracias, Renata. Vamos, lo acompaño. No, no, gracias. Tú quédate. Eva, tú acompáñame, por favor. ¿Yo? Sí, tú, tú. Toma lo que necesites de pasada porque no mucha presa, por favor. Sí, señor. Lo que oíste, Jackie, me caso. A Marisol la tengo en la mira, la tengo en la bolsa. No puede ser. La traigo muerta. Deberías de haber visto en la noche. La pude besar, la tenía aquí. La besé, nos sedujimos, nos tocamos, nos sentimos. Francisco, ya párale, no me cuentes esas cochinadas. ¿Qué quieres que te diga? Está loca por mí. Pues, ¿qué quieres que te diga? Te felicito. Que sean muy felices. A propósito, ¿quién será la madrina de bodas? La señorita Victoria, quizás. Mamá, a mí te corre la envidia, es lo que pasa. No, y tú no te sabes de esto. El primer susto me lo llevé yo cuando llegó Francisco. ¿Cuándo llegó? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Me preguntó que de dónde nos conocíamos. Ay, es verdad. Ustedes se cruzaron la noche de la fiesta de don Ricardo. No, bueno, además no sabes qué memoria tiene. Lo bueno es que ya sabes, yo bien lista, le dije que no, que yo no lo conocía, que yo no me acordaba y así lo convencí de que estaba equivocada. Yo cuando me puse nerviosísima fue cuando llegó el dueño del departamento. No, 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 me sentí horrible, horrible. Pero maldito Damián, le voy a pegar cuando lo vea. ¿Cómo se le ocurre prestarme un departamento en el que está a punto de llegar el dueño? Marisol, por favor. ¿Tú crees que fue coincidencia? Claro que no, lo hizo adrede para que se te cayera el teatrito. Es un maldito, pero no le salió. Te podemos presentar a alguno de nuestros amigos millonarios. A propósito, conocí a su primo. Algo loco, como tú comprenderás. Pero harían una excelente pareja, eso sí. Pues fíjate que yo no necesito que ni tú ni nadie me presente ningún novio. Porque, ¿sabes? Pretendientes tengo de sobra. Ay, pues como quieras, pero piénsalo bien. Porque esto, en pocas semanas nos vamos a casar. Y tal vez, si te portas bien, te podré mandar una postal de la Costa Azul. Eso sí, si me queda tiempo en la luna de miel. Ya estoy listo, Francisco. Listo. El capitán Ramírez Conti está listo para llevar a la princesa a la escuela. Su bolsa la espero en el coche. Sí. Adiós, mi mamá. Pórtate bien. Me besó, Alicia. Francisco me besó, me besó mucho, me besó muchas veces. Y eso vale todos los sustos del mundo. Bueno, eso sí, ¿eh? Sí se nota que está enamoradisísimo. ¿Verdad? Sí. Ay, estaba tan nerviosa, no sabía qué hacer. Por un momento pensé que me iba a pedir matrimonio. Ey, cállate, lo dirás de broma, pero a lo mejor sí pronto viene eso. Adiós a las plumas falsas. De ahora en adelante, puras plumas verdaderas, puros abrigos verdaderos, bolsas verdaderas, sueños verdaderos. Ay, sí. No sabes cuándo me besó, mi caja registradora hizo clink, clink. Marisol, pero tú más que enamorada pareces interesada. No, no, interesada no. Realista. Tú sabes que me fascina el hombre, me encanta. Pero también me encanta su estilo de vida y su camioneta increíble y su mansión preciosa. ¿Marisol? ¿Qué? Oye, algún día le tiene que tocar al pobre, ¿no? Me muero de ganas de convertirme en una... gran señora de la High Society de Los Ángeles. ¡Listo! Adrián, ¿te lavaste bien la cara? Sí. ¿Y no se te olvida nada? No. Toma. Pero, doña Gustia ya me puso un sándwich en mi mochila. Yo tengo bien guardada. Pero este dinero es por si las moscas. ¿Cuáles moscas? ¡Qué muchacho! Por si tienes alguna emergencia. Uno nunca sabe cuándo tiene que comprar chocolate para una candidata novia. Ah, ya, ya. Gracias, don Ricardo. De nada, mi hijo. Cuídese. Sí. Don Ricardo. ¿Eh? ¿Se acuerda de lo que hablamos la otra vez sobre mi papá? Sí. ¿Quieres que hable con él para que regrese a vivir contigo? Sí. Ay, Adrián, Adrián. Hijo, ¿tú estás seguro? ¿Estás seguro de que esa es la vida que tú quieres? A lo mejor mi papá cambia y... no me diga que a usted no le gustaría. Claro. Porque esa es la única manera de que yo estaría tranquilo y feliz por ti. ¿Entonces lo va a hacer? ¿Le va a decir que regrese a vivir conmigo? Sí, Adrián, sí, sí. Te prometo que cuando vuelva a ver a tu padre voy a tratar de convencerlo. Muchísimas gracias, don Ricardo. Muchísimas gracias. ¿Qué es lo que quería hablar conmigo y a Marcela? Claudia, yo sé que eres leal a mi hija. Por eso te perdono que no me hayas dicho la verdad. ¿La verdad? No sé de qué me está hablando. Sí, querida, lo sabes muy bien. La razón por la cual Daniel y Victoria discutieron. El motivo por el cual ella trató de suicidarse. ¿Y por qué usted piensa que yo lo sé? Porque tú no sabes mentir. Daniel la dejó, ¿cierto? ¿Y usted cómo lo sabe? Rompieron el compromiso de matrimonio. No lo niegues. Victoria me lo comentó ayer. ¿O sea que usted lo ha sabido todo este tiempo? Al principio no le creí. Pensé que se trataba de una discusión más entre ellos. Pero ahora, tú me lo acabas de confirmar. Papá, ¿qué haces aquí? ¿Cómo que qué hago aquí? Victoria es mi hija y necesito verla, comprobar que está bien. Sí, pero tu salud tienes que tener mucho cuidado. En estos momentos mi salud es lo de menos, Leonardo. Lo único que me importa es la salud de tu hermana. Daniel está con ella y mi mamá está en la cafetería. Lo que haga tu madre no me importa. Me tiene muy molesto que desde anoche no me avisé lo que pasó. ¿Cómo estás, Eva? ¿Cómo estás, señor? ¿Qué tal? Daniel, ¿cómo está mi hija? Está mucho mejor. Hoy desayunó y el doctor dice que se va a recuperar. ¿Hablaste con ella? ¿Te dijo por qué lo hizo? ¿Qué fue lo que le llevó a tomar esta decisión? Creo que lo mejor es que vaya a verla, don Julio. Ella se va a poner muy feliz de que esté aquí. Sí, sí, creo que tienes todas las razones. ¿En qué habitación estás? Por el pasillo, la segunda puerta a la derecha. Muy amables. Vamos. ¿Qué piensas hacer ahora, doña Marcela? Voy a encarar a Daniel. Su conducta es inaceptable. Y es hora de que alguien lo haga. ¿Cómo está todo, mamá? Claudia le acaba de confirmar algo que es terrible. ¿Qué le dijiste? ¿Tú sabes por qué tu hermana trató de suicidarse? No, mamá. Daniel le canceló la boda. ¿Qué? No te lo puedo creer. ¿Y tú lo sabías? No le reclames a ella. El que tienes que reclamarle es a él. Pero después de mí. Voy contigo. No, 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 por favor. Déjame hablar con él. En este momento me vas a decir todo lo que sabes. Papá, me alegra tanto que hayas venido a verme. Ay, hija, pero ¿cómo no iba a venir? De hecho, si me hubieran avisado desde anoche, pues me hubiera venido inmediatamente. De verdad, ¿te sientes bien? Bueno, tanto como bien no, pero ya me siento mejor. Eva, qué pena, perdón, no te había saludado. Me alegra que esté mejor, señorita. ¿Y cómo no voy a estarlo? Si Daniel se ha pasado todo el tiempo a mi lado. Julio. Buenos días. ¿Cuándo llegaste? ¿Con quién viniste? Hola, Eva. Marcela, no te perdono que no me hayas avisado anoche, pero ahora no es momento de discutir esto. Tienes razón. Me imagino que tienes mucho que hablar con tu hija. O sea que te dejo. En realidad vine a buscar a Daniel. Dígame, señora. ¿Podemos ir afuera a hablar? Sí. ¿Vamos? Tú también déjalo solo. Espérame, fue la Eva. Gracias. Sí, señor. Dígame, doña Marcela, ¿qué quería hablar conmigo? ¿Tú qué te imaginas? Pues ni idea. En ese sentido usted es muy versátil. Siempre tiene algo que preguntar, que indagar, algo que reclamar. Me parece que tus ironías desentonan en este momento. Probablemente. Pero qué cara dura eres, después de la monstruosidad que hiciste. ¿Cuál monstruosidad? ¿Cuál monstruosidad? Provocar que mi hija se quisiera matar, ¿te parece poco? Que Victoria haya decidido tomar un frasco de pastillas me sorprendió tanto como usted. No te hagas el tonto, Daniel. Yo ya sé que rompiste la promesa de matrimonio, que le dijiste que no te vas a casar con ella. Pero, ¿cómo te atreves? Doña Marcela. Ok, tú pensabas que yo nunca me iba a enterar. Yo se lo iba a decir y ella me pidió más tiempo, quería decírselo a ella misma. Pero nunca me cruzó por la mente que sería capaz de hacer esta locura. ¿Y a ti te parece muy sensato lo que hiciste? Decirle a una mujer a un mes de la boda que todo está terminado, que no va a haber boda y que no te casas con ella porque ya no la quieres, así de sencillo. ¿Cómo querías que reaccionara? ¿Y tú? ¿De dónde sacas que no te vas a casar con mi hija? ¿Quién te dijo que podías dejarla así? Nadie tuvo que decírmelo, me lo dije yo mismo. Pues estás muy equivocado. Tú te vas a casar con mi hija, pase lo que pase, quieras o no quieras. ¿Perdón? ¿Qué fue lo que dijo? Lo que oíste. Te vas a casar con mi hija, quieras o no quieras. Y hoy mismo vas a entrar en su habitación y le vas a pedir perdón por todas las estupideces que has hecho. No, señora. Me va usted a perdonar, pero eso no lo voy a hacer. ¿Cómo cree? Eso sí sería hacerle daño. ¿Qué parte no entiendes? No, la que no entiende es usted. Yo no puedo hacer eso porque no pienso casarme con su hija ni ahora, ni mañana, ni el mes que entra. ¿Y sabe por qué? Porque no la quiero. No como para casarme ni pasar el resto de mi vida con ella. ¿Pero cómo tienes el descaro de decirme eso? ¿De decirme que no quieres a mi hija? Lo lamento mucho, pero así es. Que me haya dado cuenta un poco tarde, sí, lo acepto. Y por eso le ofrezco mis disculpas. Pero solo por eso. Te estás comportando como un cobarde, como un hombre. Lo que estás haciendo es impersonable. Si Victoria atenta otra vez contra su vida, tú serás el único responsable. Y yo te juro, por lo más sagrado, que te voy a destruir, desgraciado. No, ya estuvo, porque nada más te doy un pesito te empiezas a aprovechar. Ya, voy a lavar mi ropa, tú tienes las manos demasiado largas. No. Sí, yo tengo las manos demasiado largas y tú prendes el boiler y nunca te metes a bañar. ¿Hasta cuándo, mi amor? Tú sabes hasta cuándo. ¿Qué? ¿Casarme? No, 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 no. ¿Quién te dijo que yo me quiero casar? Ay, no. Ahora es cuando realmente me quiero divertir, como la ves. ¿Ah, sí? Pues entonces vamos a divertir, ¿no? No, no. Tú hiciste un compromiso conmigo y no has cumplido. ¿Qué compromiso, Alicia? Dime, ah, ¿qué compromiso, qué compromiso? ¿Qué compromiso? Carlos. Victoria, todavía no puedo creer que tú hayas intentado hacer algo así. La verdad, yo tampoco, papá. Perdóname, sí. Hija, nadie tiene derecho a quitarse la vida. Nadie. Eso lo manda el señor, nada más. Ya lo sé, papá. Pero fue un arranque, una locura. Uy, no te imaginas cómo me asusté cuando me enteré. Sentí que mi mundo se acababa solo de pensar que no estarías más aquí. Gracias, papá. Qué lindo escucharte decir eso. No, no me vuelvas a hacer una cosa como esta, por favor. Prométemelo, Victoria, nunca más te lo pido, ¿sí? Sí, papá. Olvídalo, por favor, ya pasó. No te hagas. Me prometiste que lo ibas a sacar de la cárcel y los días pasan y pasan y pasan y nada. Pobrecito, sigue ahí guardado, encerrado por tu culpa. Sí, sí, mi amor, sí, tienes razón, pero... Alicia, es que la cosa no es tan fácil. ¿Cómo que no es tan fácil? ¿No que tienes muchos contactos? Pues, demuéstramelo. Algo tienes que hacer, ¿no? Sí, Alicia, sí, yo estoy tratando de hacerlo. Pero ese tipo está hasta aquí, hasta el cuello. O sea, ¿qué más quieres que haga? Bueno, pues no te vuelvo a dar un beso hasta que cumplas tu promesa como la ves. No manches, y dale con el disco rayado. Mira, si quieres que te crea y que confíe en ti, si quieres que me haga la loca con tus manos de pulpo, tienes que sacar a Carlos de la cárcel. Y si no, nada de nada. ¿Ah, sí? Y se lo saco que me vas a dar a crombeo. Imagínatelo. No sé si te sientes con fuerzas para contarme lo que te aflige, pero me angustia la idea de saber que te pasa algo tan terrible y que yo ni siquiera esté enterado. Me avergüenza mucho este distanciamiento que se ha creado entre nosotros. Eso no está bien. Soy tu padre. Y últimamente pareciera que soy un extraño en tu vida. Y ahora mira, mira los resultados, hija. Tú no tienes por qué angustiarte, ni mucho menos culparte. Tú no, papá. Tú menos que nadie. Victoria, si lo que querías era saber lo mucho que te amamos, lo lograste, hija. Yo sé que siempre has querido lo mejor para mí, aunque a veces yo no lo comprenda así. Se va a poner bien, ¿verdad? Sí, no te preocupes. Yo sé por qué lo hizo. Suéltame, por favor. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? ¿Por qué? ¿No te das cuenta lo que acaba de pasar? Es terrible. Estoy de acuerdo, pero... No espero que valga, Daniel. Lo que está pasando es por nosotros. Más bien por mí. Fíjate lo que son las cosas, hija. Tuvo que pasar esto para qué? Para que yo recordara que hace muchos años que yo no te decía cuánto te quiero. Papá. Te amo, hija. Te amo mucho y te lo digo de corazón. Espero que eso te sirva para que te sientas mejor. Me sirve, me sirve mucho. Cuando eras una bebita, una niñita, te lo decía siempre, siempre. Sí, sí me acuerdo. Tú no tienes nada que ver con lo que pasó. Claro que sí, Daniel. Victoria no sabe que terminé con ella por ti. No tienes por qué sentirte culpable de nada. Es que el hecho y la realidad es que terminaste tu compromiso con ella por mi culpa. ¿Tú sabes cómo me siento con eso? Debe ser que hoy siento que eres otra vez esa niñita. Tan frágil, tan vulnerable, que no sabe qué pasa. No sabe expresarse bien y que hay que adivinar qué es lo que le pasa. Dime, por favor, Victoria, ¿por qué hiciste esto? ¿Qué pudo ser tan grave como para tomar esta decisión? ¿Qué es lo que no tienes en la vida? He procurado darte todo y de todo y cuando lo has pedido, ¿qué es lo que te pasa, hija, por favor? Era el único culpable que hizo yo por no haber terminado esto antes y por no haber enfrentado mis sentimientos desde un principio. No me digas eso. Tú no sabías que esto iba a pasar. La verdad es que nunca me imaginé que ella fuera capaz de hacer algo así. Todavía no lo puedo creer. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar? Daniel. Con permiso. A ti te estaba buscando. Y claro, debí suponer que te encontraría con Eva. ¿Qué quieres, Leonardo? Quiero la verdad. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo es posible que de un día para otro le digas a Victoria que ya no te casas? Quiero que me digas por qué le dijiste eso. Eva, ¿nos dejas solos un momento? No, no, no. ¿Por qué? Estoy seguro, mejor dicho, segurísimo de que ella también quiere saber la razón. Todos estamos muy entregados. No quiero discutir eso ahorita. No me digas que Eva... Eva no tiene nada que ver con mi decisión. Pues espero que así sea. Porque para mí sería muy penoso que dejes a mi hermana por la mujer que lleve a trabajar a la casa. Con permiso. Con permiso. Papá, te ruego que no me preguntes más. Es que algo grave tiene que haberte pasado. O alguien tuvo que hacerte algo terrible para que tú actuaras de esta forma. Sí, papá, me pasó algo muy doloroso. Pero a lo mejor ya ni vale la pena contártelo. ¿Por qué? Perdóname, pero no me siento con fuerzas para seguir hablando de eso. Eva, Eva, no le hagas caso. Yo lo conozco bien. Está jugando con tus sentimientos. Pero eso no quita que sea cierto lo que dijo. Lo que sí te puedo decir es que no quise quitarme la vida. Que ayer me vi demasiado y parece ser que la situación se me fue de las manos. Victoria. Victoria. Papá, yo necesito pedirte que... que me ayudes a darle vuelta a la página. y seguir adelante, ¿sí? Bueno. Cuenta con eso, hija. Y sea lo que sea lo que haya pasado, lo importante es que tú estás a salvo. Ya habrá tiempo para resolver todas las dudas y los problemas. ¿De acuerdo? Tómate esto. Estás muy alterada. ¿Se puede saber por qué estás así? Quisiera matar a Daniel con mis propias manos. Quemarlo vivo como lo hice con sus padres. Me sorprende verte fuera de tus casillas. No sabía que en realidad te importara tanto la felicidad de tu hija. Aunque la adopté para conservar a Julio. Yo sí la quiero. Pero ahora lo que me importa es que Daniel se case con ella y la dejó plantada el desgraciado. Ajá, muy bien, muy bien, muchachos. Ya, acérquense. Ahora vamos a hacer algo diferente. Entrenar el contragolpe. ¿El contragolpe? Ajá. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, cuando te estén atacando, concéntrate en la línea de filtración de tu oponente y tírale un ópera al estómago. Si lo conectas bien, se acabó la pelea. Él tiene muchas acciones en la agencia. Yo necesito que Victoria sea la única heredera. Pero él tiene una niña. ¿Se te olvidó ese detalle? Por supuesto que no se me olvidó. Pero ese detalle no va a durar mucho tiempo. Pues hoy Victoria casi se arruina el matrimonio. Muerta es imposible que se case. Ay, no seas tonto. Esa sobredosis fue fríamente calculada por mí. Yo se la di en el café sin que ella se diera cuenta. Y cuando se despertó, yo la convencí de que lo había hecho ella. Porque estaba muy borracha, no se dio cuenta. Y tú vas mucho a las cuerdas. Ahí te defiendes muy bien, pero el público piensa que la estás perdiendo, que te están ganando. Tira muchos golpes, muchos, para contener a tu oponente y para que la gente... Marisol, qué sorpresa. Cinco minutos, muchachos. Don Ricardón, me urge hablar con usted. ¿Le pasó algo al niño, a Adrián? No, 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 no. Pero es algo relacionado con él. Y por eso le pediste a Renata que la fuera a ver. Claro, justo a tiempo para que le salvara la vida. ¿Y por qué hiciste todo eso? Mi intención era que Daniel se sintiera culpable. El estúpido rompió el compromiso con mi hija. Ay, Marcela. Eres... Ay, brillante. Eso. Marcela, ¿y si nada de esto funciona? Si él no quiere regresar con Victoria, ¿cuál sería tu próximo paso? Buscar a la otra porque estoy segura que hay otra. Y matarla. ¿Se acuerda de mi amigo el que es abogado que nos iba a ayudar con la adopción del niño? Ajá. ¿Qué te dijo? Hablé con él y le canceló un cliente y lo puede ver esta tarde. ¿Esta tarde? Sí. Yo sé que está trabajando, pero doña Justa me dijo igual que viniera y que le preguntara a ver si podía hacer un huequito. Claro, por supuesto que sí. La custodia de Adrián es primordial para mí. Eso. ¿De veras ya me puedo ir a mi casa, doctor? Sí, Victoria, pero tienes que cuidarte mucho. Lo que pasó no fue cualquier cosa. Si tu madre no presiente que algo andaba mal contigo, hoy no hubieras amanecido con vida. Santiago, por favor, ni una palabra de esto a nadie. Despreocúpense. Hablé con mi staff y pueden contar con nuestra total discreción. Gracias. Doctor, muchísimas gracias por salvarme la vida, mi hija. No me lo agradezcas. Es mi deber. Y afortunadamente, las circunstancias ayudaron. Ya veo que te estás sintiendo mucho mejor, Julio. Sí, sí. Gracias a Dios. Y me va muy bien con la medicina que me recetaste. Me da gusto. De eso se trata precisamente. Marcela, hazme saber si necesitas otra receta. Y me despido entonces. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Bueno, jovencita guapa, vámonos a la casa. ¡Ánimo! Venga. Me avisa si necesitas algo. Gracias, amiga. ¿Dónde está Daniel? La última vez que lo vi estaba en la cafetería. Mi amor, ven, acércate. ¿Cómo te sientes? El doctor ya me dio de alta. Acompáñame a la casa, ¿sí? Por supuesto que irá, hija. No es así, Daniel. Carlos, te llegó visita. Adelante. Vine a verte. Para que luego no andes diciendo que no tengo un gran corazón. Victoria, ¿cómo está? Bien, Renata. Ya estoy bien. Gracias. Ay, qué gusto verte esa sonrisa otra vez. En cuanto doña Marcela me llamó para darme la buena noticia, preparé tu recámara, le puse flores, abrí las ventanas para que entrara el aire fresco. Me imagino que vas a guardar reposo unos días, ¿verdad? Tenemos que vigilar que no rompa las reglas. No queremos carreras otra vez contigo, mi amor. Todos vamos a cuidar de ti, hijita. Y estoy segura de que Eva también va a estar a tu disposición. Sí, señor. Bueno, yo quiero arreglarme un poco antes de que llegue Daniel. Te acompaño, mi amor. ¿No está mal tu suite? Sí. Claro, está un poco, digamos, que chica para mis gustos, ¿eh? Ya cállate, Tony, ¿sí? ¿A qué viniste? A ver, la decoración está un poco pobre, Carlitos, ¿eh? O sea, yo que tú pusiera de este lado como unos cuadritos, digamos. Aquí pusiera como unas cortinas, quizás por aquí como una fuente. Ya, 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 ¿sí? Ya deja de hacerte chistosito, ¿qué quieres? Menos mal que se recuperó. Ojalá, ojalá que de verdad se haya recuperado. Me dijo que algo muy doloroso le pasó y que por eso lo hizo. Y hasta que yo sepa qué pasó, no voy a estar tranquilo. Escúchame con mucha atención. Dime, mamá. Tienes que buscar la manera de que Daniel se siga sintiendo culpable. Hazte la deprimida y continúa haciéndolo ver que si insiste en dejarte, te vas a matar. ¿Crees que eso funcione? ¿Por el momento es el único recurso que tienes? Invéntate lo que quieras, pero atormentalo con eso. Es él. Adelante. Mi hija está destrozada. Espero que te des cuenta de la gravedad de lo que has hecho y recapacites. ¿Tú sabes lo que realmente hace falta en este lugar? Hace falta una mano femenina. Ay, por cierto, hablando de manos femeninas. No te he contado, compa. Qué ricas y qué lindas tiene en las manos mi Alicia. Guau, cuando me acaricia. ¿A eso viniste? ¿A hablarme de ella? ¿Cuántas veces te advertí que la dejaras en paz? Yo te dije que era mi novia. ¿Y tú no respetaste? Ay, ¿sabes qué? Ya ahora Alicia es mi mujer. Daniel, ¿estás bien? Para serte sincera, mi mamá tiene razón. Emocionalmente estoy destrozada. Daniel, hay algo que quiero decirte. ¿Qué? Entendiste, ¿verdad? ¿Qué sí entendí? ¿Qué es lo que tengo que entender? Que la próxima vez no van a ser unas pastillas. La próxima vez. Va a ser un tiro. Me quiero. Si tú me dejas, te juro que me mato. Yo sé que la verdad, pues, hiciste mucho por ella. Y la verdad, Carlitos, yo te juro que... que te lo agradezco mucho. Pero, ¿sabes qué? Lamentablemente, compa, te va a costar muchos años de cárcel. Muchos. Porque es que Alicia, pues, come on, como todas las mujeres, prefieren a los hombres libres, así como yo. Pues, si Alicia prefiere a los hombres libres, así como tú, pues, entonces está muy mal en la vida, Tony. No, 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 no. Mal no está, ¿eh? Uy, Alicia lo que está es muy buena. El hecho, mi querido y estimado Carlitos, es que ya el mundo está repartido. O sea, gracias a Dios, cada quien está en su lugar. Fíjate. Y mi Alicia te mandó un mensajito. ¿Cuál? Tú estás mal, Victoria. ¿Cómo puedes decir una cosa así? Porque es la verdad. Y sí, a lo mejor me estoy volviendo loca. Pero sin ti ya no puedo ni quiero vivir. Y si me dejas, me mato, Daniel. Es que nadie vale tanto como para que uno quiera acabar con su propia vida. Yo entiendo que te duela que haya acabado nuestra relación, pero tú no... No, 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 porque lo nuestro nunca se va a terminar, Daniel. Es que no comprendes todavía que te amo demasiado para permitir que lo nuestro se acabe. Además, yo sé que tú también me quieres. Lo que pasa es que ahorita te has confundido, insultado por lo de la voz. Eso es todo. Pero eso se te va a pasar mejor. No, 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 Victoria. A este juego no voy a jugar contigo. Simplemente no voy a caer en tu chantaje. No es un chantaje, ni tampoco un juego. Yo sé dónde guarda mi papá su pistola. Y estoy dispuesta a usarla, Daniel. Ya, Victoria. ¡No, Daniel, no! ¡Es suficiente! No, no. Tienes que saber que mi amor por ti es más grande que mi razón, que mis ganas de estar... Alicia te manda a decir que ha tratado de ayudarte por todos los medios, pero que lamentablemente, pues, no ha podido hacer nada. Ah, y que la perdones, pero que ella se tiene que ir de la ciudad. A ver, ¿cómo? ¿A dónde se va? Ay, no. Uf, perdón, 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 perdón. Nos vamos en la ciudad. Es en plural. ¿Cómo que se van? ¿Pero a dónde? A ver, déjame darte una pista. ¿La Estatua de la Libertad? A ver, un, dos, tres... ¡New York! Es que, pues, me surgió un negocito por allá y, por supuesto, mi Alicia, pues, aceptó irse conmigo. ¿Cómo no? Es cierto, Tony. Alicia jamás iría contigo. Bueno, whatever. Si me crees o no, la verdad. Eh, yo cumplí con mi encargo, con lo que mi Alicia quería, así que, pues, yo me voy. Que les quede muy claro. A quien pregunte lo que ocurrió en esta casa, se le dice la verdad. Que Victoria tuvo un pequeño ataque de ansiedad por la boda que se aproxima. Y que cualquier otro rumor es totalmente falso. ¿Entendido? Sí, doña Marcela. Sí, señora. Ay, por favor, Carlos. Y dile que manquecea te pongan, no sé, unas plantitas. Oxígeno, para que puedas respirar, ¿no? La verdad, esto se ve muy deprimente. De amigo y todo, ¿eh? ¡Guardia! Oye, deberías de ponerle como unas plantitas a este. No sé, es un consejo nomás. Chao, Carlitos. Chao. ¿Y tú, muchacha? Ya veo que te has convertido en el lazarillo de mi esposo. No estoy de acuerdo con sus salidas. Pero si eso es lo que él quiere, adelante. Solo espero que no te olvides que tienes prioridades en tu puesto. Y más te vale que le estés dando la medicina. Todos los días. Eso espero. Porque tú vas a ser la responsable si se nos muere por estar fuera de la cama, dando vueltas como loco por todos lados. ¿Está claro? Sí. Veníselo. Hola. Hola. ¿Qué pasó? ¿Vieron al abogado? Sí. Pero, ¿qué les dijo? ¿Qué te dijo, Ricardo? Bueno, los voy a dejar para que platiquen. Tengo muchas cosas que hacer antes de irme a trabajar. ¿Sí? Gracias por todo, Marisol. Gracias. ¿De qué? Oiga, patrón, no puedo creer lo que me está diciendo. Y menos imaginarme lo que hizo la señorita Victoria. Permítame, por favor. Pues yo tampoco, Francisco. Desde que me enteré no puedo evitar sentirme culpable. Lo peor es que me dijo claramente que lo hizo porque yo terminé con ella. Doña Marcela también me lo reclamó. Patrón, qué situación tan incómoda. Sí, bastante. Pero, ¿sabes? Yo sabía que mi rompimiento con Victoria no iba a ser fácil. Nunca me esperé esto, pero, pues, ni modo, tengo que enfrentarlo. Yo no puedo caer en esa manipulación, Francisco. No puedo. Pues, por supuesto que no. Que a la larga sería peor y mucho peor para la señorita Victoria. Bueno, eso digo yo. Pero, a ver, patrón, con todo respeto, ¿qué piensas hacer? No sé, Francisco. Por lo pronto, bañarme y cambiarme de ropa que ya me urge. Cuando termine, pues, Eva ya debe haber llegado a su casa. Voy a ir a verla, hablar con ella. Tengo que asegurarle que mi relación con Victoria ya terminó y que nada de esto va a cambiar mi decisión de estar con ella. Tranquilo, Javi, tranquilo. Parece que no te fue muy bien. Ya. Me siento peor porque si me hubieran noqueado. Ah, pero, a ver, cuéntame, ¿qué pasó? El abogado dice que ese niño tiene padre y que de aquí a que le quiten la custodia a Tomás y me la den a mí, Adrián va a ser mayor de edad y podrá decidir por su cuenta. ¡Qué barbaridad! ¿Tanto así? Aún probando que ese hombre lo abandonó, que lo maltrataba, que es un delincuente. Me dijo que todo eso ayuda a construir un caso sólido, pero que el proceso es largo y puede resultar muy doloroso. Para el niño, claro. Sobre todo porque él todavía quiere al padre. Hoy en la mañana me preguntó cuándo iba a hablar con Tomás para convencerlo de que regrese a vivir con él. Ay, Ricardo. La verdad es que no se puede pelear con la sangre. Es que mi intención nunca ha sido pelear con la sangre, ni mucho menos. A mí lo único que me interesa es el futuro de ese niño porque de una cosa sí estoy seguro. Si Adrián vuelve a caer en manos de su padre, nunca saldrá adelante. ¿Seguro? Lo sé, Ricardo, lo sé. Regi, ¿y entonces por qué es tan difícil ayudar a alguien? ¿Por qué hacen falta tantos trámites para poder proteger y querer a un niño? ¿Por qué? Ricardo. Así es, Laurita. Anoche Victoria se puso muy mal y la tuvieron que llevar de emergencia al hospital. ¿Y sigue ahí? No, ya está en su casa recuperándose. Qué bueno. ¿Y ahorita dónde vas? Creí que hoy sí ibas a cenar conmigo. Mi amor, papi, tiene cosas muy importantes que hacer pero tan pronto pueda te lo cuento todo, ¿sí? ¿Vas a ir a ver a Victoria? No, voy a ver a Eva. ¿De veras? Entonces, ve, papi, ¿qué estás esperando? Ay, no te preocupes por mí. Yo lo que quiero es que ustedes dos estén juntos. Yo también quiero eso, quiero lo mismo, mi amable. Ay, pues dale, apúrate. Dale, dale, dale. Eva, no te lo creo, no lo puedo creer, en serio, la estúpida esa fue capaz de llegar tan lejos, ya de plano tratar de suicidarse. Sí. Oye, ¿no has pensado que también, pues, puede ser puro teatro? Digo, la creo muy capaz de haberse puesto de acuerdo con la mamá para hacerle creer al pobre de Daniel que la otra se estaba muriendo. No, Alicia, yo fui con don Julio a la clínica y escuché al médico decirle y todo fue por mi culpa, ¿me das cuenta? No, 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 no digas eso. Qué poquito me duró mi felicidad. Ya, ya. ¿Qué va a pasar con Daniel y contigo? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!